Tierra maldita, león es territorio prohibido para América, difícilmente sale vivo y hoy fue la prueba con la victoria de los felinos de 2-0. El vuelo va en descenso para el conjunto de Miguel Herrera, que a punto de enfrentar el primer clásico del torneo, ante los Pumas, llegan derrotados y superados en muchos aspectos por los Esmeraldas. Los errores cuestan caro y mientras Andrés Ibargüen y Carlos Vargas se armaron de palabras por un saque en la banda izquierda apenas en los primeros minutos del juego, el enemigo acechaba y tomaba la medida para hacerlos sufrir de inmediato. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Gritó el colombiano al más joven de la defensa, mientras que Fernando Navarro se aprovechó y centró al etal Mauro Bocelli que tiene bien tomada la medida para hacerle gol a las Águilas, marcando el primero de la noche, pero el más especial por ser el 100 en su carrera en esta categoría. Ahí se comenzó a desvanecer el aliento del equipo americanista, eran más ofensivos los dirigidos por Gustavo Díaz y en el primer tiempo, de no ser por marcha sin el marcador pudo ser más abultado en contra de la visita. Nada estaba siendo más complicado, para América como este encuentro, difícil su recuperación de balón, difícil encontrar el camino en la delantera y más difícil frenar al equipo que ya los tiene controlados en estos encuentros. Para sentenciar la mala suerte, en una jugada Bruno Valdés va sobre Maximiliano Cerato y aunque no lo toca, el silbante Marco Antonio Ortiz determina la pena máxima a los 63 del tiempo corrido. Así la pesadilla volvió, Mauro Bocelli pidió hacer su noche redonda con otro gol y desde los 11 pasos puso el 12 en contra de los Azul Cremas. Una noche para el olvido de una América que no encontró llegada, ni causó temor de lo que se vislumbraba en el torneo, ante León que resucitó entre cenizas para levantar la divinidad que llevaba a rastras en las primeras fechas. Más noticias en MSN defenderemos la playera de América Muerte, Marchesin, video de medio tiempo haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Los logros de los Alvarado no son por ser hijos de los brazos Psycho Clown, Máximo y la Máscara forman parte de la dinastía de los brazos, pero les ha costado hacerse de su propio éxito. Medio tiempo Cardoso feliz porque Chivas sacó el estrés por no ganar en casa José Cardoso, técnico de Chivas, aseguró que los jugadores vivían un estrés por jugar en casa, pero que el triunfo ante Necaxa logró sacarlo. Medio tiempo Chivas fue justo ganador, Marcelo Leaño el técnico de Necaxa dijo que dieron un mal partido y pagaron las consecuencias Medio tiempo un cancelar 00052, configuración desactivado HDHQSD lo defenderemos la playera de América Muerte, Marchesin defenderemos la playera de América Muerte, Marchesin, medio tiempo ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente los logros de los Alvarado no son por ser hijos de los brazos Medio tiempo 2-5 Cardoso feliz porque Chivas sacó el estrés por no ganar en casa Medio tiempo 1-5 Chivas fue justo ganador Marcelo Leaño medio tiempo 1-12 Resumen Chivas 1-0 Necaxa Jornada 6 medio tiempo 2-44 Derrotas de Pumas han causado psicosis David Patiño medio tiempo 2-16 Ganar la Pumas no nos hace los mejores Rafa Puente medio tiempo 2-18 Béisbol sin fronteras Lo mejor del rey de los deportes Medio tiempo 23-55 El León hacen de todo por un autógrafo americanista Medio tiempo 0-41 Casi perfectas las pruebas del Bar en Q Medio tiempo 1-29 Alberto el patrón no cumplió con A Medio tiempo 1-58 Se llevaron a cabo primeras pruebas del Bar en Q Medio tiempo 3-23 El futuro de los mexicanos en el fútbol europeo Medio tiempo 3-29 Todo listo para triple manía 26 Medio tiempo 2 Tigres mantiene su estilo Esperando ganar puntos Medio tiempo 1-2 Seguido espera que Hignac se quede mucho tiempo en Tigres Medio tiempo 1-2 Seguido Pizarro ve positivo el Bar para los árbitros Medio tiempo 0-54 Siguiente Medio tiempo 3-29 ¡Gracias!